Con la inocencia que los caracteriza, entre risas, temor o confusión por lo que estaba ocurriendo o por el trauma de pasar en centros de detención, pero con la fortuna de haber retornado con vida, esto fue parte del ambiente que envolvía a 50 niños que eran parte de las 38 unidades familiares que llegaron a Fuerza Aérea en dos vuelos procedentes de Bronxville y El Paso, Texas. El reporte de migración estableció que a este número se suman dos infantes no acompañados y 187 adultos. Así es el relato de don Bernardino, oriundo de Jutiapa, cuya vida ha quedado marcada por su intento de llegar a Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo estuvo en esas áreas? Dos, tres meses. ¿Tres meses? ¿De dónde es original? De Jutiapa. ¿De Jutiapa? ¿Va a intentar nuevamente? No lo sé todavía. ¿La segunda o primera vez? Primera vez. ¿Cómo queda esa experiencia? Ah, no, la llevo. Ahí la llevo siempre. Pero, ¿qué pasa con la mayoría de menores al llegar junto a sus padres a la frontera con Estados Unidos? En el vuelo había varios niños. De hecho, padres separados de sus niños. Con nosotros venían como cinco padres de familia y sus niños los mandaron hasta Nueva Jersey. Estuvieron batallando. A pesar de que lo negaron todo, lo detuvieron un mes todavía para que pudieran encontrarse con sus niños. ¿Viste a varias familias separadas? Sí, vi varias familias separadas. No dos o tres, no. Varias familias separadas. Porque cuando los agarran, ellos mismos se entregan en la garita. No los agarran en el desierto. Se entregan en la garita. Ya de allí los separan. Los menores y sus familias recibieron atención por parte de Migración. La Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente y les fueron entregados varios kits de apoyo que fueron donados por la Organización Internacional para las Migraciones. La cifra de deportaciones por vía aérea de enero a la fecha supera los 35 mil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!